bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas. Bienvenidos. Este es nuestro podcast de Buenos Días América de Costa a Costa. Hoy jueves diecinueve de septiembre conversamos con Carlos Guamán, economista, experto en finanza, sobre la Reserva Federal que recorta la tasa de interés medio punto porcentual, lo que abre el camino a préstamos más baratos. ¿Pero qué significa esto para nuestros bolsillos? En nuestro show de hoy también conversamos de Accidente, la serie de habla hispana más vista en Netflix, y nos acompañó Leonardo Padrón, escritor y guionista de cine y televisión, el cerebro detrás de esta producción mexicana. Y Lalo Leal en los deportes, hablando de la NFL de los juegos que están por venir, y también resultados del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Es noticia, la Reserva Federal que recorta la tasa de interés medio punto porcentual, lo que abre el camino a préstamos más baratos. Se dispara el precio del café. Una serie de heladas en Brasil ha provocado un aumento de hasta el 7% en los precios del café con la goma arábica. La Cámara de Representantes rechaza el plan de Mike Johnson para evitar un cierre de gobierno vinculado a una prueba de ciudadanía en el registro de votantes. Y nos vamos a información. Biden, somos una nación de inmigrantes y por eso somos tan fuertes. El presidente conmemora el inicio del mes de la era hispana con una recepción para latinos en la Casa Blanca. Varias escuelas en el área de Chicago y sus suburbios han recibido amenazas de violencia desde el comienzo del año escolar, lo que ha provocado el cierre, controles de seguridad y días de aprendizaje remoto. Tupperware se declara en bancarrota. La empresa estadounidense Tupperware, fabricante de los icónicos recipientes de plástico para conservar frescos los alimentos, se declaró en quiebra mientras la marca lucha por sobrevivir. California quiere implementar una medida histórica a través de la SB 227 que busca proporcionar beneficios de desempleo a los trabajadores indocumentados, un grupo tradicionalmente excluido de este tipo de ayudas. Shohei Otani llegó a 49 bases robadas y está cerca de convertirse en el primer jugador en la historia de las grandes ligas con 50 cuadrangulares y 50 estafas en una temporada. Ya está listo con nosotros Carlos Guamán, quien es economista y experto en finanza. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días. Gusto de saludarle. ¿Qué tal se siente por allá la mañanita? Estamos felices de tenerte. Ya teníamos rato sin conversar contigo y estamos felices de que nos acompañe el día de hoy para hablar de algo muy importante, Carlos, porque la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia desde su nivel más alto en 23 años, con consecuencia para la deuda, los ahorros, los préstamos para automóviles. Hoy queremos preguntarte ¿cuál fue ese cambio y qué tan importante? Porque parece que no esperábamos medio punto, sino un cuarto de punto. Sí, una de las cosas muy importantes que el famoso soft landing que estaba buscando el presidente de la Reserva Federal, como que lo logró. Entonces ya dijo, ya estamos aquí a dar un cambio para que la economía siga creciendo. Uno de ellos, de los resultados, era los empleos que se están creando. Esos trabajos que estaban un poco ya disminuyéndose y notó que también los pequeños negocios de las empresas necesitaban el capital para poder continuar con este tipo de crecimiento. Entonces necesitaban darle la oportunidad, bajar los intereses para poder reactivar esa economía y que Estados Unidos siga creciendo. Ahora, Carlos, ¿cómo se comporta este tipo de anuncios? ¿Esto es de inmediato que se aplica? ¿Qué pasa con nuestras tarjetas de crédito? ¿Qué pasa con los préstamos para comprar casa, por ejemplo? Explícanos un poco en la práctica, ¿a qué se traduce? Lo que se traduce es que de banco a banco es como se van a reducir el tipo de intereses. Entonces también el banco te da la oportunidad de pasar este tipo de interés en los préstamos que son variables. Como por cierto, tarjetas de crédito para el próximo mes vas a comenzar a notar que en el estado de cuenta va a bajar, pero no se siente muchas veces porque estamos hablando 21, 22 por ciento y cuando te baja un poquito casi no es mucho. Por eso que hay que pagar esas tarjetas que son con interés variable. Ahora si tú quieres comprar una casa, se te va acomodando cada día más. Aparte los intereses de las hipotecas han tenido también una tendencia a la baja por los últimos meses. Entonces se va a poder un poco más práctico. Ahora los intereses para comprar un vehículo también se va a mejorar. Entonces quieren ellos reactivar la economía, pero en serio. Ahora, Carlos, ¿hay posibilidades de que este año hagan una nueva rebaja de la tasa? Es una de las cosas que para la próxima junta de noviembre es muy probable que esto pase, pero hay que ver los resultados económicos, cómo va continuando la inflación, porque imagínense hace un par de años cuando hablamos de inflación que estaba lo más alto, ahora ya se está en el dos y medio por ciento. Entonces ya está el asunto como que muy relajado y por eso dice vamos a ponerle más leña al fuego para que la economía continúe. El primer recorte de tasas en más de cuatro años parece mentira y cómo ha pasado el tiempo, Carlos, pero sí teníamos cuatro años que no veíamos un recorte de esta magnitud. No, por eso era que lo que esperábamos era un cambio, ahora sí, de capítulo de la libro de la FED, porque decía si venía todo esto a lo alto, a lo alto, porque teníamos demasiados meses que mantenía igual, no cambio, no cambio, pero la apuesta en Wall Street también decía es momento de bajarlo para que así todo el sistema económico de Estados Unidos está enfocado también en las elecciones y esta es parte de la campaña. Ahora, por último, Carlos, las personas que estaban esperando que comenzaran a bajar las tasas de interés para comprar una casa, por ejemplo, es el momento de hacerlo ahora y mi otra inquietud es cuando bajan las tasas de interés es posible que se incremente el precio y al final nos quedamos con el mismo presupuesto para comprar una casa o no? Mire, una de las cosas importantes que debería hacerse es fijarse cómo está su FICO score, cómo está su crédito, su trabajo está estable para que ya usted se vaya preparando para hacer ese gran movimiento. A veces en año electoral se pone como que nerviosa la cosa, también en bienes y raíces, mejor. Vaya haciendo usted la tarea primero a ver cómo le van a dar la tasa de interés actual y de ahí si usted dice mi presupuesto da y usted va viendo que en estos meses va mejorando lo que usted está queriendo comprar o va empeorando, entonces usted toma la decisión necesaria porque las rentas no han bajado y no creo que vayan a bajar. Pero no necesariamente, si bajan las tasas, suben los precios. No regularmente, eso es lo que está en teoría, pero últimamente lo que hemos vivido en una economía en Estados Unidos va totalmente en contra de la teoría. Bueno, allí está Carlos, gracias por recibir nuestra conexión y hablarle a toda nuestra audiencia de Costa a Costa. Muchísimas gracias, gusto saludarlo, espero estar aquí. Allí escucharán a Carlos Guamán, economista y experto en finanza en la Reserva Federal, recorta la tasa de interés medio punto porcentual, lo cual abre el camino a préstamos más económicos. Y ya lo habíamos adelantado, vamos a conversar con el propio Leonardo Padrón, escritor y guionista de cine y televisión. Él es el responsable de este éxito en Netflix, Accidente, la serie de habla hispana más vista. Leonardo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado, un placer. Te comentaba Leonardo en el corte que me la comí de un día para otro, esta serie, no suelo ver tanta televisión, pero es que la verdad es que es una serie prácticamente adictiva y además con mucha información, sobre todo para los padres, que no creíamos que eso que estábamos viendo en la serie era realidad, Leonardo. Sí, ciertamente, una de las cosas que de alguna manera develó la historia es algo que mucha gente no lo creía, que efectivamente la frecuencia de accidentes que ocurren en el planeta entero, en los colchones inflables que se usan en las fiestas infantiles, es realmente inquietante por lo frecuente. Bueno, no siempre son eventos que terminan en una tragedia, como en el caso de mi historia de accidentes, pero muchas veces hay heridos, contusiones, fracturas, por supuesto, también ha habido saldos trágicos, niños que mueren, etcétera, etcétera. En el mismo primer capítulo de la serie, sabiendo que la gente iba a ver lo que ocurría con cierto nivel de perplejidad, yo pongo una escena donde los policías le informan a los padres, a los deudos, mira, esto ocurre en el mundo, esto ocurrió en España, en Colombia, en Australia, en Estados Unidos, en todas partes, y todavía la gente se queda absolutamente sorprendido. Y los que somos padres decimos, mi hijo más nunca se va a montar en un inflable después de ver accidente. Pero esta serie, Leonardo, habla también de la naturaleza humana ante una tragedia, y me parece muy interesante porque cada quien tiene su manera de reaccionar, y hasta el final de la serie te demuestra de qué puede ser capaz cada uno de nosotros, y quizás no sabíamos que éramos capaz de tal cosa. Exactamente, lo has dicho muy bien, y ese era el propósito de la historia. Es decir, yo quise generar una situación extrema de esas situaciones que nos ponen a prueba, que es donde, de alguna manera, descubrimos cuánto coraje tenemos, cuánto valor, cuánta templanza, cuán cobarde podemos ser, cómo lidiamos con el dolor extremo, o cómo lidiamos con ese concepto que ahorita es tan usual, el de la resiliencia, hasta qué punto realmente lo sabemos manejar, con la culpa, que es un sentimiento que se nos ha inoculado culturalmente tanto, incluso los códigos religiosos manejan mucho el sentimiento de culpa, desde que uno es chiquitico. Entonces, yo quise, justamente, la historia va de eso, de explorar cómo la condición humana se pone a prueba cuando estamos ante una situación límite, que nos desborda, que es un evento inédito para nosotros. Estamos conversando con Leonardo Padrón, el cerebro detrás de esta producción mexicana, que dio luz sobre las verdaderas inspiraciones de quienes dieron vida a esta emocionante serie. Sus historias para la televisión han sido ampliamente premiadas y vendidas a varias latitudes en todo el mundo, lo cual la ha convertido hoy por hoy en uno de los escritores más exitosos de nuestra región y en el mundo entero lo reconocen por novelas como Amores de fin de siglo, Contra viento y marea, El país de las mujeres. Y la última que hiciste, Leonardo, confírmame si es así, si nos dejan, escrita para Televisa. Escrita para Televisa y que se además se proyectó en una edición y fue un éxito maravilloso. Ese era un remake de una de una extraordinaria historia que se escribió en Colombia que se llama el señor Isabel, que después se convirtió en mirada de mujer, pero aquí hicimos todo un, todo un remake muy actualizado, muy con olor a siglo XXI, pero efectivamente he trabajado muchas veces para Televisa y Univisión, con Amara Muerte, Rubí, la serie que se hizo de Rubí de 27 capítulos, si nos dejan. Y para VIX hice La Mujer del Diablo, se estrenó el streaming, la plataforma de VIX justamente con La Mujer del Diablo, pero después entré a Netflix y bueno, escribí Pálpito, que fue también. Increíble, también me la vi. Sí, que fue un excitazo, gracias a Dios, y hicimos dos temporadas maravillosas y bueno, ahora mi hijo más reciente, que es Accidente. Ahora Nexi no te va a querer soltar. Bueno, ya firmé el contrato con ellos para otra historia. Para otra historia, otra serie. Sí, sí. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con Accidente, porque ellos suelen esperar hasta un tiempo provincial para decidir si hacen la segunda temporada o no. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona esto? Porque hay veces que, bueno, uno dice es tan exitosa y de repente no aparece una segunda parte. Quizás porque es también voluntad del escritor decir, no, esa historia quedó redonda y yo no tengo segunda parte. O esto es una decisión de quien pues adquiere o te invita a este proyecto. ¿Cómo funciona eso, Leonardo? Fíjate, esa pregunta es interesante. Cuando yo me senté con los ejecutivos de Netflix a hablar de esta historia que está ya en la plataforma, ellos dijeron, queremos una historia, lo que llaman serie limitada, limited series, como le dicen aquí en Estados Unidos, una miniserie, 10 capítulos, punto. Ok, sobre todo el universo familiar, que además la familia es el... Sí, todo el mundo creo que se ha identificado con Accidente justamente porque explora el universo familiar de la familia y es, bueno, suena a lugar común, a clase de primaria, pero es el núcleo, ¿no?, donde gravita la sociedad. O sea, y entonces, bueno, perfecto, yo diseñé una historia de 10 capítulos, pero, sabes, cuando de repente se genera una resonancia como la que estaba teniendo Accidente, que, bueno, ya en los primeros tres días ya estaba en el top 10 de 86 países en el mundo. Wow. En Estados Unidos, que es bien difícil que una serie latina entre en el top 10, llegó hasta el número 2 y estuvo hasta hace par de días en el top 10 durante cuatro semanas, digamos, cohabitando, coexistiendo con todas las series americanas. Emily, que ha sido un éxito en sus primeras. Bueno, exacto, además, que es una franquicia muy poderosa. Le ganamos. Este, entonces, claro, ahí de repente empiezan las dudas, ¿no?, a temblar las certezas, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una decisión que se debe tomar la semana que viene, ¿no? Obviamente, yo como escritor, sabiendo que todo esto puede pasar, el que vio la historia, tú la viste. Ahí hay dos o tres hilos sueltos. Se quedaron ahí. Digamos, de los que puedes jalar para continuar el cuento, ¿no? Pero, en todo caso, si es hasta ahí, yo creo que, bueno, se contó lo que se quería contar. Claro. Si toca una segunda temporada, hay, hay carne para poner en el asador. Yo creo que eso es tan difícil. Bueno, no sé, uno que lo ve de por fuera y no es experto, es como difícil, ¿no? Porque no es lo mismo contar una historia redondita que la tienes en tu mente, pero usted, como veterano en en el negocio, dice, voy a ir un paso adelante. Si continuamos, puedo contar por aquí. Si no continuamos, quedó redonda la historia. Pero imagínate, Andréina, yo tengo más de 35 años contando historias. Imagínate. Vengo de hacer en Venezuela historias de 150 horas. Entonces, uno ya tiene como el músculo en la imaginación para, bueno, saber cómo prolongar una historia sin arruinarla, porque eso es importante. Claro. Muy importante. Porque a veces, en las plataformas, y ha pasado, la gente lo sabe, de repente hay una serie muy exitosa, entonces hacen temporada uno, temporada dos, temporada tres, y entonces ya la temporada cuatro es terrible. Jalando lo que no puede hablar. Exacto, ¿no? Entonces no hay que embriagarse con el éxito de una serie. Yo creo que hay que saber escribirla hasta donde toca, hasta donde se puede escribir con la dignidad que merece la historia. ¿Sabes qué admiro mucho, Leonardo? Eduardo, es el reto que representa hoy, el escribir y producir contenido. Antes nosotros teníamos cuatro canales, un servicio o el cine, y hoy por hoy vemos, y eso es como churro, eso es nuevas todos los días, taca, taca. En nuestros tiempos, bueno, yo hablo como si tuviese 60 años, pues no lo tengo, pero sí mi novela de chiquitica. Uno dice que el reto es mayor. Pero tremendo, que ese es un tremendo punto, porque fíjate, en Venezuela uno era Radio Caracas Televisión versus Genevisión. Punto. En Colombia es Caracol contra RCN. Aquí en Estados Unidos la televisión hispana es Univisión contra Telemundo. En México era Televisa contra Tecateca. Siempre habían dos grandes gigantes. Así es. En el streaming, en el tiempo actual, es más, tú en Netflix compites contra la propia Netflix. En Netflix estrenan por lo menos dos shows diarios. Diarios. Imagínate la competencia que tiene. Y no solamente compites contra tu propia plataforma, sino contra las demás. Hulu, Amazon, Apple TV, Max. Es decir, es impresionante. Entonces tú tienes que diseñar una historia que, como yo digo, agarre por el cuello al espectador y no lo suelte nunca, sino hasta el final, ¿no? Y generar ese verbo que está tan de moda y que siempre se traduce como éxito, que es poner a la gente a maratonear, ¿no? La historia que no, como tú dijiste. Que fue lo que hiciste conmigo. Exacto. Exactamente lo que hiciste conmigo. Leonardo, tú dices algo muy cierto. Para los que trabajamos en medio, para los que trabajamos en programas en vivo donde no hay mañana, donde lo que pasó, pasó y si no lo hiciste, no lo hiciste, uno busca, y eso no lo sabe la audiencia, pero uno busca que el programa siempre esté arriba. Obviamente en algún momento tiene que para luego subir otra vez la cuesta, pero uno busca es que el oyente, el espectador, el que esté consumiendo el contenido, jamás baja de la guardia y que siempre se mantenga allí y tengamos un motivo siempre para tenerlo enganchado. Yo me imagino que eso es una de las cosas más difíciles para un escritor. Por supuesto. Y entonces tú tienes que en el diseño de la historia sembrar los puntos de giro, los cliffhanger, como dicen en inglés, que son como los anzuelos, los ganchos para que la gente diga, no, yo tengo que seguir viendo esto. Y uno viene, o sea, yo vengo de la telenovela que está diseñada como tenía la estructura del folletín francés en la época de Alejandro Dumas, cuando se escribía Los Tres Moqueteros, que eran folletines que se entregaban semanalmente y la gente los leía y decía, yo tengo que, o sea, yo tengo que seguir leyendo esto, ¿no? Claro. Ese código narrativo se trasladó a la telenovela y que era así, o sea, que generabas una adicción diaria. Tengo que ver el capítulo de mañana y el de mañana y el de pasado mañana. Y bueno, en la plataforma uno tiene que hacer lo mismo porque la competencia es mucho más feroz, como acabamos de decir. Claro. Aunque te voy a decir una cosa, a mí no me gusta ese formato que estrenamos todos los miércoles. Ay, no. Sí. Ya yo pasé esa página. Eso de esperar a la novela a las nueve de la noche, pues no va conmigo ya en estos tiempos presentes. Me gusta que me la sirvan completa. Leonardo, qué bonito tenerte hoy. Gracias por darte el maratón y venirte para acá, para nuestra cabina y seguramente nuestra audiencia de Costa Cosa disfrutó tanto como yo esta conversación. No, gracias a ti por la invitación y bueno, a toda tu audiencia que sé que es muy grande en todos los Estados Unidos. Y bueno, allí está, en Netflix, Estados Unidos, se llama The Accident. Ahí está. ¿Está en México? Está en México. México sigue en primer lugar. Perfecto. No, no, está en todo el planeta. Lo que pasa es que estoy regañando a mi operador que no lo ha visto. Y digo, ¿cómo que no lo ha visto? Mira, ya está en México, cariño. Mal hecho. No, no, está en los 190 países que están en la plataforma. Extraordinario. Bueno, y seguirá allí y vamos a esperar la segunda parte. Esto se va a firmar este fin de semana, Leonardo. Accidente, la serie de habla hispana más vista en Netflix. Aquí tenemos a su genio, Leonardo Padrón, escritor y guionista de cine y televisión. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. TUDN Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones en Buenos Días América. Contacto Deportivo. Negócio Deportivo. Este es el campeón. Este es el campeón. ¡Qué paz, qué paz, qué paz de ti! ¡Qué paz, qué paz! Enorme abrazo, Andreina, para ti y para todas las fanáticas y los fanáticos a la UEFA Champions League. Bienvenidas y bienvenidos a bordo, vamos a realizar este rally deportivo con todos los partidos y todas las emociones de la Champions League porque tenemos triple jornada por primera vez en la historia en esta nueva fase de grupos. Tenemos triple jornada, juegos martes, miércoles y jueves, toda la semana prácticamente con la UEFA Champions League. ¡Repasemos los resultados del día de ayer! El Esparta Praga 3, el Red Bull Salzburg 0, el PSG 1, el Girona 0, Manchester City 0, Inter de Milan 0, el Borussia 3, Club Brugge 0, el Celtic 5, el Sloban Bratislava 1 gol. Los resultados del día de ayer de la UEFA Champions League, pero también hoy tenemos partido y por supuesto aquí en la señal de tu N Radio. Mónaco contra Barcelona, Feyenoord contra Bayern de Leverkusen, Esbena Esbezda contra Benfica, el Brest contra el Sturmgras, Atlético de Madrid contra el Leipzig y el Atalanta contra el Arsenal. Duelos para el día de hoy, uno de los partidos más emocionantes y que se definió al final, casi al minuto 93, Paris Saint-Germain contra Girona. Para el conjunto galo fue como un parto, así lo señaló su director técnico, Luis Enrique. Bueno, al acabar el partido me he dicho que he sufrido más que un parto y eso que yo no he estado en algún parto, pero no he sido yo evidentemente el protagonista. O sea, he sufrido mucho por el partido, por la necesidad de ganar y de conseguir 3 puntos, porque veía que nos costaba en la primera parte generar peligro, en la segunda ha sido diferente, pero fallamos las ocasiones. Y cuando se acerca el minuto 90 y ves que no eres capaz de sacar tu primer partido, pues he sufrido evidentemente. Le he felicitado por, no solo por el partido de hoy, sino por lo que representa como entrenador él y el Girona para el fútbol ahora europeo. Ya vamos a escuchar a Diego Pablo Simeone, que nos habla precisamente de este nuevo formato de la UEFA Champions League, que tan conveniente es para el jugador. Antes de empezar el torneo yo quería preguntarte en este cambio de formato, ¿qué aspectos positivos le ves? ¿Y qué aspectos negativos o que te gustan menos a esta nueva Champions? No, veo todo positivo. Hay que ganar. Hay que sumar puntos, no importa contra quién te toque. No hay números que el empate te pueda servir en la zona para, con dos empates y ganar otros cuatro partidos, poder pasar. O hay que ganar, o hay que ganar. Está claro que los ocho primeros de esta liga que se ha hecho, en 24 puntos sacarán arriba de los 20 para arriba, me imagino. Así que el número es alto. Ya vimos cómo empezaron los equipos fuertes y no tengo ninguna duda de que nos invita a todos a apostar por ganar. Las palabras del técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, este entrenador que va a ver actividad simplemente contra el Red Bull Leipzig, esta tarde a las 3 p.m. hora del este en la Unión Americana, aquí en TUDN Radio. Cowboys reciben a Ravens en duelo entre dos equipos que buscan su identidad. Con una enorme cantidad de seguidores y un poquito de detractores, los Cowboys de Dallas nunca han sido un equipo gris. Así que buscará frente a los Ravens de Baltimore regresar a la senda de la victoria. Por su parte, los Ravens, señoras y señores, están 0-2, 0 ganados y 2 perdidos. También necesita nuevamente recobrar su identidad. Adolis García apoya a Rangers con John Rohn en victoria de 2 a 0 ante Azulejos. Walker dispara a doble de tres carreras y Cardenales vence 10 a 5 a Piratas. Los Yankees, nuestros Yankees de Nueva York, sellan su pasaporte a los playoffs. Con triunfo de 2 a 1 sobre los marineros en 10 entradas. Atención, Filadelfia, atención, que nos escuchan por allá. Porque su alcaldesa alcanza un acuerdo con los 76ers para construir una nueva y céntrica arena. Los 76ers de Filadelfia tienen una nueva compañera en su intento por construir una arena de 1,300 millones de dólares en el centro de la ciudad. En información del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas vencen a León y retoman la senda de la victoria en el torneo Apertura Azteca. Regresamos rápidamente al béisbol, esto es muy importante. Shohei Otani llegó a 49 bases robadas y está cerca de convertirse en el primer jugador en la historia de las grandes ligas. 50 cuadrangulares y 50 estafas en una temporada. En la victoria obtenida por los Dodgers de Los Ángeles, 8 a 4 ante los Marlins de Miami. Deportes en Buenos Días, América. El Bayern Leverkusen, el campeón de Alemania, debuta en esta UEFA Champions League. Lo hará frente al feiner del mexicano Santiago Jiménez. El partido va a empezar tempranito para la gente que nos escucha. En el este, 12.45. 12.45 empieza este partido y abre toda una cartelera de la UEFA Champions League. En donde el Mónaco enfrentará a Barcelona allá en el reinado, en el State Luis II. El Esbena es Vesda contra el Benfica. El Brest contra el Sturmgras. El Atlético de Madrid también debuta en este torneo. Está teniendo, honestamente, un campeonato espectacular allá en España. Frente al Red Bull Leipzig y el Atalanta contra el Arsenal. El Bayern Leverkusen, actual campeón de la Liga Bávara, buscará nuevamente abrirse camino en esta Champions League de la mano de Xavi Alonso. Las declaraciones de este Timonel catalogado uno de los mejores del mundo. Sí, la Champions es algo muy especial, es lo más importante, es lo que todo el mundo quiere jugar. Estoy encantado de que volvamos a esta competición, tenemos una gran temporada por delante y a partir del día de hoy, será un gran desafío contra el Feyenoord, con un gran estadio y un gran ambiente allá en Holanda. Así que es un gran comienzo de temporada en esta Champions League. Creo que el año pasado, sin duda, fue una campaña de ensueño para nosotros. Y la disfrutamos mucho, probablemente demasiado. Pero ahora es un nuevo comienzo, empezamos desde cero. Esto es fútbol y en el fútbol... En esta temporada todos empezamos de cero. De cero puntos en esta Champions League. Incluso el campeón Real Madrid empezó de cero. Por lo tanto, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos de nuevo que podemos hacer las cosas bien y no pensar demasiado en mirar atrás. Porque cada partido es una gran oportunidad. Es una gran batalla, no podemos dar por sentado ningún encuentro. Y ese es nuestro objetivo. El Bayern de Leverkusen que se presenta como favorito, hay que decirlo, frente al Feyenoord. Así que más actividad de la UEFA Champions League. Y aquí desde luego que vamos a tener los mejores encuentros, las mejores jugadas, no solamente en TUDN Radio, en la sintonía en todas nuestras estaciones afiliadas por todo lo largo y ancho de la Unión Americana, sino también en la aplicación Euphoria. Y desde luego en Extra, en TUDN Extra, tendremos muchos, pero muchos partidos. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. Y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.